Bueno, y no se si está mal, ¿eh? Un aplauso fuerte. Bueno, pues buenas noches. Para mí es un placer estar con estos dos segundos. Están a Chaquitosón de la calle. Y bueno, pues muchas gracias por estar esta noche aquí con ellos. Y darles el calor y el cariño que les estoy dando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!